Ya tenemos con nosotros la caja que nos envía generosamente Eco Vivero Agro Jardín. Así es, jardineros. Entonces, pues, acompáñenme a este unboxing. Soy Daniel Aparicio y estamos en Jardineando Jardineros. ¿Qué les parece si empezamos en un momento? Entonces, pues, jardineros, empecemos con otra experiencia suculenta. Estoy un tanto cansado. Ayer quise abrir la caja, pero se me complicó el día y, pues, tuve que dejar la caja. Acabo de llegar del trabajo. No hemos dormido nada, pero antes de descansar quiero abrir esta caja porque me imagino que las suculentas ya se están sofocando. Entonces, jardineros, pues, esta caja nos envía nuestros amigos de Eco Vivero Agro Jardín. Este, pues, es un emprendimiento aquí en Perú, en la capital, Lima. Ellos se dedican a cultivar suculentas a un nivel bastante alto, jardineros. Tienen unas instalaciones bastante amplias y, pues, hacen envíos a nivel nacional. Jardinero peruano, si están observando este video, pues, van a observar el profesionalismo con el que ellos empacan las suculentas para que lleguen, pues, a nuestras colecciones. Entonces, vamos a abrir esta caja. Mientras, les voy contando cómo así que conozco al equipo de Eco Vivero Agro Jardín. Hace tres años, aproximadamente, jardineros, tres años y medio, más o menos, cuando, pues, se empieza a dar la fiebre de las suculentas aquí en Perú, pues, es que conozco a Mercedes. Pues, Mercedes es parte fundamental del equipo de Eco Vivero Agro Jardín. Voy a ir repitiendo el nombre de este emprendimiento para que, pues, también ustedes jardineros se enteren y puedan hacer sus pedidos. Ellos solamente hacen envíos a nivel nacional, lo siento, con, pues, las personas que están fuera de territorio peruano. Es que, jardineros, el enviar, pues, suculentas al exterior es un tanto complicado. Miren, para empezar, ellos utilizan siempre cajas bastante fuertes, cajas dobles. De esta forma, pues, las suculentas llegan impecables, ¿verdad? Sin lastimarse. A ver, si la cámara nos ayuda acá, jardineros, pues, hace un rato les comenté del profesionalismo que ellos, pues, emplean para empacar, para cultivar, para propagar suculentas, para importar suculentas. Miren cómo es que ellos han puesto las suculentas. Ay, no, jardineros, definitivamente que esto es lo que se quiere. Siempre yo ando recalcando el tema de, pues, tener muchísimo cuidado, bastante profesionalismo para empacar las suculentas. Miren cómo es que ellos hacen las divisiones con estos cartones. A ver, pues, vamos a ver. Ay, no, jardineros. Todas estas suculentas que nosotros vamos a abrir acá, no he comprado ninguna. Es un especial, pues, regalo que nos está haciendo Ecovivero Agrojardín. Ay, miren, jardineros. Esta es la Echeveria Thanos. Yo ya había comprado una Thanos también a este emprendimiento, a Mercedes. Y, pues, Mercedes tan linda me escribe y me dice, Dani, la Thanos que te dejé estaba bastante chiquita, un tanto maltratada. Pero, pues, hablando con mis hermanos Mercedes y sus hermanos son autores, pues, de Ecovivero Agrojardín. Y dice que, pues, conversando decidieron enviarme esta locura. Ay, no, jardineros. La Echeveria Thanos es una locura, una suculenta muy bonita que, pues, hace un tiempo se introdujo aquí a Perú. Y, pues, era bastante costosa. Ahora ha bajado un poquito los precios, pero, pues, es una belleza. Ay, no, miren, jardineros, esta locura. Miren esta belleza y cómo es que ha llegado tan sanita. Por eso es que resalto bastante, pues, jardineros, la forma que ellos tienen para enviar las suculentas. La forma como están trabajando para satisfacer, pues, a personas como yo, ¿no? Amantes de las suculentas. Miren esta belleza, jardineros. Ha llegado un poquito, este, empolvada por el sustrato. Pero las hojas, la pruina, está impecable. Miren esta belleza. Muy, muy bonita. Las hojas basales están un poquito deshidratadas. Y esto es muy importante, pues, para enviar suculentas. Cuando nosotros querramos enviar suculentas a un lugar que no está, pues, dentro de nuestra ciudad, jardineros, es importante deshidratar un poco la suculenta. Dani, ¿pero por qué deshidratar la suculenta es bueno para hacer envíos? Yo pienso que deberíamos de enviarle hidratadas para que lleguen con más fuerza, ¿no? No, jardineros. Una suculenta súper hidratada para enviar en paquetería es muy riesgoso. ¿Por qué? Paquetería, pues, jardineros no tiene mucho cuidado con las cajas. Las lanza, las cajas. Y si nosotros enviamos una suculenta con las hojas bastante hidratadas, lo que puede ocurrir es que se va a romper, se van a quebrar esas hojas. Entonces, si enviamos así, un tanto deshidratadas, pues, con el movimiento ellas se van a tratar de acomodar sin romper ni lastimar sus hojas. Una suculenta deshidratada es más fácil recuperarla que una suculenta, pues, con demasiada hidratación. Además, jardineros, acá otro punto. Si nosotros enviamos una suculenta muy hidratada, muy húmeda, corremos el riesgo, pues, que se llene de hongo porque la caja va a viajar muy hermética. Entonces, muchas gracias, pues, Eco Vivero Agrojardín. Gracias, Mercedes. Gracias a tus hermanos, a todo tu equipo por esta belleza, pues, que me está compartiendo. Vamos a dejar en esta bandejita y a seguir descubriendo, pues, qué más nos ha enviado generosamente nuestros amigos de Eco Vivero Agrojardín. Esta es la Ekeveria Super Bowl. Miren, jardineros, esta es la Ekeveria Super Bowl. Ay, no. Mercedes, amiga, muchas gracias. En verdad, estoy súper, súper agradecido. Muy emocionado. Les cuento, jardineros, que hasta el cansancio se me está yendo. Llegué muy, muy, muy cansado de sueño, pero ante tanta belleza que observan mis ojos, pues, hasta el cansancio se me va. Muchos, muchos me entenderán. Miren, ¿cómo han empacado las suculentas? Ah, no, mira, acá se equivocaron al rotular. Esta es una hermosura, jardineros. Esta que estamos observando es la Ekeveria Lilacina. Dani, pero si la Lilacina es una suculenta que ya es muy, muy comercializada, ¿por qué no la tienes en tu colección? Bueno, jardineros, muchas veces he intentado conseguir la Lilacina, pero me mandan supuestamente la Lilacina y termina convirtiéndose en la Ekeveria Crispet Beauty. Lo que pasa es que la Lilacina ha sido genéticamente modificada, pero natural, en un cultivo de Brasil, y pues tiende a convertirse en la Crispet Beauty. Además, jardineros, cuando nosotros tenemos una suculenta, ¿cómo les digo? Una suculenta que se monstrea o se variega, si nosotros hacemos propagación por hojita, puede revertirse. Entonces, siempre yo compraba la Lilacina y terminaba convirtiéndose en la Crispet Beauty. Esta suculenta fue la primera suculenta que yo compré a estos emprendedores de Ecovivero Agrojardín hace más o menos tres años aproximadamente. Jardineros, yo pedí en una fecha muy, muy, muy acelerada por las empresas que se dedican a transportar equipajes. Y no tuvieron cuidado y pues la Lilacina llegó muy maltratada, que no lo pude recuperar. Pasado tres años, jardineros, ¿cómo es la vida que Mercedes me está volviendo a enviar esta locura? Ay, no. Yo estoy súper, súper emocionado por tener una Lilacina pura en la colección. Y pues vamos a conseguir una maceta muy bonita para esta belleza. Muchas gracias, Mercedes, gracias a tus hermanos y pues a todo tu equipo. Vamos a continuar, jardineros. Acá, mira, lo rotularon como el que vería Lilacina. Imagino que esta es la Super Bowl. A ver, vamos a ver. Yo tengo una Super Bowl, ya saben ustedes, jardineros. Todavía está, está, está pequeña. Bueno, ni tan pequeña ya empezó a desarrollar. Pero pues no nos viene mal una más, ¿verdad? Porque es una belleza la Super Bowl. Es pues, creo que es una, una mutación de la, el que vería Black Prince. Porque tiene todas las características, solamente que tiene pues los bordes de las hojas con unos rulos muy bonitos. A ver, van a ver. Ay, no, jardineros. Sí. Ay, qué belleza, jardineros. Nada que ver con la que tengo. Totalmente distinta. Miren esta belleza. Miren esta locura, jardineros. Qué hermosísima equeberia. La que yo tengo acá es un tanto rojiza, amarronada. Ahora les voy a mostrar. Pero miren estos colores negro, negro total. Y miren esos bordes de las hojas. Quizá, quizá sean pues, eh, eh, cultivar, es, o no, no lo sé. Pero lo que yo tengo acá es totalmente distinto. Esta es muy bonita. Miren esta belleza. Ay, no. Bueno, pues lo único que puedo decir es, gracias total, ese covidero agrojardín. Muy, muy bonita. Ay, qué lindo. Ayer en la experiencia suculenta, pues les decía, jardineros, que... Eh, que nos han engreído muchísimo en estos últimos días. Y pues creo que eso es todo. Así que jardineros, pues vamos a tener que trasplantar estas bellezas. Voy a dejar de acá esta cajita. Miren todas estas locuras. ¿Qué más puedo pedir en la vida, jardineros? No, muy, muy lindas personas. A ver si la cámara, pues, eh, logra enfocarme un poquito. Quiero conversar un poquito con ustedes. Y también, pues, eh, hacer llegar mi agradecimiento a estos emprendedores de Ecovivero Agrojardín. Pues jardineros, en este tiempo que empecé a compartir mis experiencias suculentas, empecé a crear contenido en la plataforma de YouTube. He conocido personas muy, muy bonitas. Personas con unos corazones increíbles. Y pues que, eh, me hacen llegar presentitos. Muchas veces, jardineros, no les comparto por el tiempo, pues, muy apretado que tengo. Pero, eh, les comento, durante todo este último año, es nuestro tercer año en, eh, en YouTube, nos han hecho llegar, eh, muestras de cariño muy, muy bonitas. Nos llegaron macetas, nos llegan sustrato, nos llegan, este, suculentas, nos llegan jarras, vasos, tazas. Un montón de, eh, objetos muy preciosos, pues, que, eh, eso se agradece muchísimo. Gracias, gracias totales. Y, pues, eh, Ecovivero Agrojardín, Mercedes, tus hermanos y todo tu equipo, pues, eh, increíbles personas. Muchas gracias. Conozco su, eh, el inicio de este emprendimiento cuando ellos empezaron en una tarimita muy pequeña. A ver, jardineros, si logro conseguir las fotos. Les voy a compartir cómo es que ellos han empezado y cómo es que están al día de hoy. Tienen unas instalaciones inmensas donde, pues, ellos producen este tipo de suculentas llamadas de colección. Aunque no me gusta nombrar con este término a las suculentas porque todas son de colección. Todas forman nuestra colección. Eh, sería, creo, mejor suculentas exóticas. Entonces, ellos tienen unas instalaciones enormes de suculentas exóticas. Tienen, creo, tres instalaciones, pero son muy enormes. Jardineros, si ustedes quieren saber un poquito de ellos, ingresen a la, eh, plataforma de Facebook. Lo van a encontrar como Ecovivero Agrojardín. De todas formas, acá en la parte inferior de la pantalla les voy a poner, eh, el nombre completo para que ustedes puedan acceder más fácil. Entonces, jardineros, vamos a ir a, a, a ubicar, a trasplantar estas bellezas. Y también, pues, les quiero hacer algunas comparaciones de la lilacina y de la, eh, Super Bowl. Y también de esta que tenemos una pequeñita. Pues, ahora sí tenemos una grande. Esperemos que pronto les salgan las carúnculas. Para que se den idea más o menos de cómo es esta belleza, les voy a dejar una foto por acá. Para que, pues, también ustedes se emocionen un poquito, eh, al ver esta locura. Jardineros, ya estamos en la mesa de trabajo. Les comento que es muy temprano, todavía no tomé desayuno. Pero, pues, quise adelantar esto. Ya después me siento y, pues, tomo tranquilo el desayuno. Ya vamos a ubicar, miren, las macetas que hemos elegido. A ver si la cámara ya nos acerca acá. Para, pues, que ustedes también disfruten de esta magia de ubicar a cada una de estas bellezas. Voy a retirar el, eh, el papel higiénico acá. Y estar ubicando en sus macetas. Miren este tipo de sustrato que usan, eh, nuestros amigos de Ecovivero Agro Jardín. Les comento, pues, que cuando Mercedes vino a visitar aquí al jardín, me comentaba que ellos, jardineros, se dan la molestia de hervir su sustrato. ¡Guau, Dani! ¿Hervir? Sí, jardineros. Ellos esterilizan de esa forma su sustrato. Dice que utilizan unos hoyones enormes. Donde, pues, sus hermanos de Mercedes hacen, pues, todo ese proceso. Para que las suculentas luzcan así de hermosas, impecables. Entonces, todo eso se valora muchísimo, jardineros. Si ustedes quieren, eh, tener, pues, suculentas, eh, de, de calidad. Muy, muy bien cultivadas. Sin presencia de hongos, nemátodos, plagas. Pues, nuestros amigos de Ecovivero Agro Jardín. Trabajan con todos, con todos esos, pues, esos detalles. Cuidan esos pequeños detalles para que las suculentas lleguen así de hermosas. Como esta belleza que les acabo, pues, de compartir. Entonces, esta, esta es la Ecoviveria Super Bowl. Ahora les voy a mostrar la que tengo. Hacemos un poquito de presión. Ya les dije que es importante asegurar la suculenta para que, pues, empiece a enraizar y a darle a la crecida. Una forma, jardineros, si la suculenta tiene esta forma un tanto abierta, porque esto, esto recuerden que es acorde, pues, al tipo de clima que tenga la suculenta. No entra el sustrato hacia el fondo, ¿verdad? Entonces, empujamos simplemente, así de esta forma, empujamos el sustrato. Porque si nosotros tratamos de ubicar el sustrato con la palita, pues, no va a llegar el sustrato a ese rinconcito. Entonces, si ya tenemos todo este espacio, ya rellenamos, pues, jardineros con un poquito más de sustrato. Entonces, pues, ya tenemos a esta locura ubicada en su nuevo espacio. A estas suculentas que nosotros estamos trasplantando, no vamos a poner piedra decorativa. Porque, como estamos en una temporada de mucho aguacero, jardineros, estoy jugando. Estoy metiendo algunas y estoy sacando otras para que se hidraten con la lluvia. Entonces, si yo dejo esta maceta a intemperie total para que le dé unos dos o tres días de lluvia, pues, sería ya demasiado tener la piedrita decorativa porque ya no va a evaporar el agua, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que no vamos a poner esas piedritas, pues, en estos trasplantes que estamos haciendo. Vamos a rellenar este. Este va a ser para la lilacina. Estoy muy emocionado con el tema de la lilacina, jardineros, porque, pues, es una plantita que hace mucho la quería, pero, pues, como ya les he comentado, adquiría una y se convertía en la Crispet Beauty. Ahora les voy a mostrar la última que había comprado y se convirtió en la Crispet Beauty. Así que voy a ubicar así. Debí de hacer esta técnica con el otro, pero, pues, también se ubicó bien bonito. Ubicamos. Dani no está revisando ese sistema radicular, ¿por qué? Esa seguridad, jardineros, conozco su producto de estos amigos. Acabo de mencionarles que ellos son muy minuciosos en cuanto se refiere, pues, a la preparación de su sustrato, a la producción de sus suculentas. Tienen suculentas muy buenas, muy buenas, jardineros. Voy a retirar estas hojitas basales. Vamos a empujar con nuestros dedos a la base siempre, jardineros, porque en la parte inferior de la roseta, pues, es donde también se generan gran cantidad de raíz después del trasplante. Entonces, siempre hay que cubrir por completo toda esa área para que nuestra suculenta desarrolle favorablemente. Terminamos, entonces, este trasplante. Vamos a dejar la lilacina acá para, pues, pasar con la Thanos. En un momento les voy a hacer las comparaciones de las suculentas que tenemos acá. Son totalmente distintas. Esta es, creo que, la técnica favorable para hacer trasplantes. Primero, ubicar sustrato a un extremo de la maceta, luego poner el sistema radicular para rellenar el otro extremo. Entonces, así es más fácil, creo, jardineros. Creo que la falta de desayuno me está distrayendo un poco. Entonces, miren esta belleza. También tiene buen sistema radicular. Vamos a ubicar así, siempre al medio, para que luzca, ¿no? Y, pues, también rellenamos de sustrato. Hacemos la misma actividad. Ahí ya verán con estas lluviecitas cómo es que va a desarrollar esta locura. Las otras, pues, que llegaron también eran muy pequeñas, jardineros. Y, pues, la lluvia, pues, ha hecho que ellas desarrollen rápido. Perfecto. Ay, no, miren esto, jardineros. Es una locura. Ok. Terminamos, entonces, con los trasplantes. Voy a limpiar este espacio, jardineros. Traigo las otras para que hagamos una comparación. Y, pues, estar finalizando esta nueva experiencia suculenta. Ya tenemos nuestra mesa despejada. Ahora sí, jardineros, les voy a mostrar, pues, las diferencias entre una y otra suculenta. A ver, pues, si la cámara ya empieza a enfocar hacia este sector. Miren, esta es la Thanos, Echeveria Thanos. Que compré, pues, en un evento en el que participó Ecovivero Agrojardín aquí en Cusco. Era súper, súper pequeñita, jardineros. Pero, miren, gracias a Dios, ya estas hojas, pues, son hojas que desarrollaron aquí en nuestro jardín. Y, pues, Mercedes, tan linda, tan amable, me dice, Dani, pues, yo te envié, te vendí, perdón, un Thanos súper pequeño. Pero, pues, miren lo que nos envió como obsequio, pues, miren esta belleza, jardineros. Miren esta locura. Esperemos, pues, ahora que hicimos este trasplante, empiece a desarrollar las carúnculas para que, pues, ustedes también vean cómo es esta hermosa Echeveria. Es una locura. Les dije que les iba a poner una foto. A ver, pues, sí, consigo jardineros para que ustedes, pues, se deleiten observando cómo va a desarrollar esta belleza. Entonces, esta es la Thanos y miren esto. Esta es la Super Bowl que me envía Mercedes y miren esta Super Bowl que, pues, yo compré, ¿no? No, jardineros, definitivamente que esta es pura. Miren esa forma que tienen las hojas. Y yo decía, ¿por qué mi Super Bowl no tiene esas características? Yo decía, será la exposición solar, le puse a Sol y miren, no nada, jardineros. Entonces, pues, ya esta es una Super Bowl que se está degenerando, ¿no? Que se está volviendo a su forma normal que sería la Black Prince. Pero miren esta belleza. Ay, no, 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 no. Entonces, pues, Mercedes, muchas gracias por hacer esto conmigo. Estoy súper, súper emocionado y, pues, no, no, no puedo con la emoción de tener una suculenta como salida de otro planeta, ¿verdad? Por eso les decía en el video anterior que van a ver las suculentas que van a llegar. Son como, pues, venidas de otro lugar que no sea la Tierra. Esta es una belleza. Así que, esta también tiene su encanto, pero, pues, definitivamente que las características más marcadas de la Super Bowl es la que acaba de llegarnos, pues, de Eco Vivero Agro Jardín. Entonces, eso, jardineros. Voy a retirar un ratito esto. Y miren, esta sería la lilacina verdadera. La lilacina verdadera con esos colores muy bonitos. Está un poquito manchada, pero con unos dos o tres días que lo exponga a intemperie, que le dé la lluvia, la lluvia se va a encargar de todo eso. Miren, esta, jardineros, yo compré como la, este, lilacina. En un momento me llegó en forma de lilacina, pero poco a poco fue mutando hasta convertirse, pues, en lo que es la Crispet Beauty. Y, pues, es normal esto, jardineros, que suceda en suculentas que mutaron, pueden revertirse. En este caso, pues, está más fuerte esa genética de tener, pues, esas hojitas así, características de la Crispet Beauty. Entonces, la Crispet Beauty es mutación de la lilacina. ¿Dónde se origina esto? En un cultivo, pues, allá en Brasil. Entonces, eso, jardineros. Ahora sí. A ver, pues, si la cámara me enfoca. Ah, me muero de hambre, jardineros. Vamos a finalizar esta experiencia. Pero antes, les quiero mostrar dónde ubicamos los hipopótamos y todas las suculentitas, pues, que ayer trasplantamos. A ver, pues, si la cámara, pues, me enfoca por acá. Van a disculpar, estoy en chanclas y bermuda. Les dije que acabo de llegar del trabajo. Y normalmente, pues, jardineros, aquí en casa me gusta estar así libre. No me gusta usar zapatos ni zapatillas. Me siento libre con las chanclas. Miren dónde ubicamos jardineros. Ay, no, 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 no. Quedó espectacular. Miren estos hipopótamos. La piedra decorativa que le da ese plus muy, muy hermoso. Y es algo increíble, jardineros, que en este sector observo más marcadas las variegaciones que tienen, pues, estos dos gorditos. Igual, de todas maneras, les voy a estar mostrando frecuentemente para que ustedes vean cómo es que ellos van desarrollando y pigmentando en esta nueva ubicación. Por acá hemos ubicado los cactus, pues, que trajimos de zona cactácea de nuestro amigo Bernardo. Miren, jardineros, dan y lucen espectacular. Sí, jardineros. ¿Qué hice? Raspeé un poquito la parte superior del sustrato con el que ya venía. Introduje un sustrato rico, rico en nutrientes. Porque el señor Bernardo me dice que ya llevan más o menos unos 8 o 10 años desarrollando en estos espacios. Así que hemos cambiado el sustrato solamente en la parte superior para no estresar a la planta, ¿no? Porque ellos son cactus y ellos están acostumbrados a desarrollar así. De todos modos, hemos agregado un poco más de sustrato rico en nutrientes. Y miren, hemos puesto también esta piedrita que nos enviaron, pues, nuestros amigos de Suku Aventura. Les repito, Suku Aventura son un emprendimiento arequipeño que hacen envíos a nivel nacional de este tipo de materiales para el cultivo de suculentas. Y también venden suculentas. Miren esta belleza, jardineros. Hicimos lo mismo con esta epitelanta micromeris. Epitelanta micromeris. Y jardineros, este de acá, ya lo tenía hace un mes más o menos que también hemos adquirido de zona cactácea. Y miren, cuando me disponía a poner esas piedritas, me doy cuenta de una magia. Miren todo lo que ha brotado ahí abajo, jardineros. Hay muchos, muchos brotes, no sé si sean de cactus, de litos, la verdad, no sé. Lo más probable que sea la semilla de esta locura. Ay no, jardineros, estoy súper emocionado. Dani, pero ¿cómo así que brotaron? Jardineros, este cactus lo tuve más o menos un mes a intemperie total que le estuvo dando la lluvia. Y pues esa humedad que se generó ahí hizo brotar todas esas pequeñitas que están ahí abajo. No lo vamos a poner esa piedra decorativa porque podría tapar a los cactus y pues frenar el desarrollo. Lo voy a dejar así nomás salpicadito. Voy a estar hidratando frecuentemente hasta que salgan adelante. Y pues ya les estaré compartiendo también jardineros de qué es. Ay no, entonces así es como está quedando nuestro lugar con macetas muy bonitas de suculentas pequeñas. Miren cómo la parejita lo uní acá. Ah, esto también cambié de sustrato. Miren jardineros esta belleza. Miren cómo es que hace lucir la piedra blanca a esos cactus oscuros que en un momento pues no, no lucían. Una belleza. Entonces jardineros vamos a ir dejando hasta acá este video. Vamos a ir a despedirnos. No se preocupen que el tour de fin de año les voy a mostrar minuciosamente cada una de nuestras suculentas pues que están adornando hoy por hoy nuestro espacio suculento, nuestro templo suculento. Entonces sin más pues solamente agradecer jardineros a cada uno de ustedes por siempre siempre acompañarme de principio a fin en cada experiencia suculenta. A los que recién llegan pues los invito a suscribirse a mi canal, canal en donde comparto experiencias como las que acaban de ver. Bueno, jardineros en la experiencia pasada me dejaron muy bonitos comentarios, eso se agradece. Abrazos para cada uno de ustedes y pues me despido desde Cusco, Perú hasta una siguiente experiencia. Chau, chau jardineros.